Entonces, nosotros vemos que aquí se percibe inteligentemente buscar un negocio o un nicho de mercado que es el hogar y la suscripción. Tener una suscripción así como uno tiene su casa para los vinos o para los panes o su línea, digamos, de consumo, tener también una línea especial y específica en las flores para poder tener sus ambientes en el hogar porque son muchos, o sea, eso no se ha perdido e incluso viene ganando terreno, digamos, la flor o el espacio de las flores en las casas, en los apartamentos. Sí, digamos que tiene los espacios protagónicos de la casa, siempre, si la sala o cuando tienes una cena, el comedor o el baño donde va a venir pues la visita, todo tiene esa connotación. Pero ustedes también, digamos, va a haber una conferencia, por decir algo, un salón que hay que decorar, pues también están en ese mercado. Sí, también estamos ahí o inclusive muchas personas nos llaman que lo que estamos hablando tienen una cena, tienen una invitación, un algo, un invitado, entonces vamos y adecuamos esos espacios. Bueno y sobre todo al visitante hay que recibirlo bien y qué mejor que con un buen arreglo floral. Y a nivel del mercado global, es decir, por ejemplo, ahorita ustedes, de cualquier parte del país, ustedes pueden colocar y disponer el arreglo. Bueno, digamos que las entregas las hacemos pues en Medellín y área metropolitana, esa es pues como nuestra área. Y tienen algo muy especial que son sus vehículos, ¿no? Sí. Los vehículos decorados muy especialmente para ellos. También contamos con un carrito, un tuc muy lindo, muy coqueto, muy coqueto. Él está constantemente andando por la ciudad, todos los días vende, o sea, todos los días sale a un sitio... Es el nuevo silleterito. Es un silleterito, sí, lo podríamos llamar así, exactamente. Entonces él se ubica en diferentes sectores de la ciudad, que ya tenemos más o menos un recorrido establecido, aunque por ciertas circunstancias nos toca pues cambiar de lugar algunos días, pero ya tiene pues como su mercado y su clientela. Entonces nos ubicamos en diferentes sitios de la ciudad y también para hacer las entregas. Y recientemente Pavia tuvo la oportunidad de estar en una vitrina muy importante como es Exponovias, donde se hace toda la oferta integral para una ocasión tan grande y tan importante en la vida de los seres humanos como es el matrimonio. Aquí no solamente se ofertan los diseños y las propuestas de diseño para los vestidos de novia, sino también toda la integralidad de lo que requiere una fiesta como este y un acontecimiento. Y obviamente Pavia, que está en este frente de mercado, pues también tuvo la oportunidad de hacerse vitrina con todas sus ofertas, tanto por suscripciones como buquets, como también paquetes para eventos especiales. Así que Pavia en Exponovias también se lució aquí en el Palacio de Exposiciones de Medellín. La ciudad de la eterna primavera, conocida como la ciudad de las flores, pues tiene ya una nueva visión y un nuevo modelo para presentarse con este mercado tan maravilloso como es el mercado de las flores, que siempre dicen algo, tienen mucho que decir. Las flores es una lectura, digamos, indescifrable y es una lectura siempre nueva y siempre muy especial. Buenos días, hoy en el Minuto de las Aves, la Sociedad Antioqueña de Oritología nos invita a conocer los pájaros carpinteros más comunes de Medellín y sus cercanías. El primer carpintero que quiero presentarles es este bello carpintero abado o carpintero corón y rojo, con 18 centímetros vive desde 0 a 2.000 metros sobre el nivel del mar, lo que le hace uno de los mejor adaptados del país. El segundo carpintero es este bello carpintero de Robledales o carpintero bellotero, con 23 centímetros habita desde 1.400 a 2.700 metros sobre el nivel del mar. El tercero es este carpintero pechipunteado o carpintero moteado, con 20 centímetros habita entre 0 y 1.800 metros sobre el nivel del mar. El cuarto y algo parecido al anterior es el carpintero cariblanco, con 23 centímetros habita un poco más alto, desde 900 a 3.000 metros, por lo cual lo veríamos en las partes altas de Medellín. El quinto es este pequeñito carpintero oliváceo, que con solo 9 centímetros alegra los jardines y bosques de la ciudad. Y el último es este precioso carpintero real o picamadero enlistado, que con 35 centímetros es uno de los más grandes de Colombia y que también es visible en la ciudad y el área metropolitana. Espero les hayan gustado estos pájaros carpinteros de Medellín y el área metropolitana. La próxima vez que salgan alrededor de sus casas o al campo, miren hacia arriba hacia los árboles y estoy seguro identificarán algunos de estos. Con el patrocinio de Gruya y Huelco. La tierra Los animales Si el hombre Los animales Los animales Los animales Los animales